Noticias de última hora La pobreza La pobreza está causada por la pasada crisis económica del 2008 y por la actual pandemia Les informo que un 26% de la población española vive en la calle y no se encuentran disponibles sus derechos humanos Por ejemplo, la comida, la educación o el trabajo, un hogar y una economía estable Debemos frenar esto, ¡unámonos! Estamos de vuelta en la 2HD Nos encontramos con el señor Galvez un ciudadano que lamentablemente ha tenido que vivir la pobreza Señor Galvez, ¿me os voy a explicar cómo os viví esta experiencia? Es bastante dura A veces hay días que no puedes comer o que puede que no puedas llegar a fin de mes Y ahora sí, ¡done para acabar con la pobreza!